Yo Soy Mi nombre es José Luis Bravo Granda José Luis, muy bien Walter y José Luis, ustedes son amigos De la universidad, del barrio De donde se conocen No, 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 recién nos conocemos el día de hoy He venido a competir hoy día con él Creo que lo que hay que explicar aquí Es que me parece que ustedes vienen a competir Entre ustedes Porque los dos imitan al mismo artista Así es Ah, entonces es duelo Yo pensé que venían a hacer un dúo Y ahora es un rasquín Y los dos se parecen, ¿no? Parece que fueran familia No, sí, se parecen un poquito a la sonrisa Y algo, tienen un aire En la gorra Somos distintos No, uno es bravo El otro es camacho No pueden ser los mismos Muy bien, ¿ya han venido entonces Caracterizados ya un poquito del artista Que van a imitar el día de hoy? Claro que sí, aquí estamos Muy bien, adivinamos un poquito A ver, tratemos de adivinarlo Los dos están imitando al mismo artista Muy bien ¿Quién podría ser? Yo lo veo Yo lo veo Jerry Álvarez podría ser No El cangri El cangri Daddy Yankee Daddy Yankee El Big Boss Muy bien Entonces Empezamos primero con Walter ¿Te parece? Dinos bien fuerte, por favor ¿Quién eres? Y cántanos Bueno Yo soy Chiquiri Chiquiri Dom Dom Daddy Yankee Yo Oye Sumbremamo pa' que mi gata Prenda lo motore Sumbremamo pa' que mi gata Prenda lo motore Sumbremamo pa' que mi gata Prenda lo motore ¿Qué se me pare? ¿Qué es lo que quieres? Uh No se pierde ni un país de marquesina Se ha cichado la tapa a la esquina Luce tan bien que tal la sombra le combina Asesina Pero mina Jagen carro motore Oye Y yo nunca me quedo atras 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 Es que la gente lo sigue mirándole Y lo que siga Camando, tocando, riendo Contando señales La cosa sin merecer Repetir Pero te quiere gustando La verdad que tiene un endolque Chiquirita 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 Muy bien Walter 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 Entró con una fuerza Sí, una energía bárbara Muy bien José, después que ha hecho eso Walter ¿Te atreves tú a poner No quieres cambiar el artista ahora? Claro que sí No, pero No hay que subestimarlo No sabemos Mira la valla que te ha dejado No sabemos Así que Un pasito adelante Por favor José Luis Perdónenme un segundito Walter ¿De dónde vienes tú? Yo soy Callao José Luis ¿De dónde eres tú? De rico San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores Un fuerte aplauso Para la gente que nos está viendo En San Juan de Miraflores Gracias Versus el Callao En el duelo de los Daddy Yankees Ya escuchamos a Walter Es el turno de José Luis Di fuerte Yo soy Daddy Yankee Y el escenario es tuyo Yo soy Daddy Yankee El Kang de Big Boss Y dice así Súmele el mambo Para que mi gata Aprenda los motores Súmele el mambo Para que mi gata Aprenda los motores Súmele el mambo Para que mi gata Aprenda los motores Que se preparen ¿Qué es lo que tienen? ¿Para que le den? Lo que me gusta Es que tú te dejas llevar Todo el weekend Es que ella sale a vaciar Mi gata no puede jalear Porque a ella le gusta La gasolina Dale más gasolina ¿Cómo? ¿Cómo le encanta La gasolina Dale más gasolina Dice A ella le gusta La gasolina Dale más gasolina Dale A ella le encanta La gasolina Dale más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde Ni un party de marquesina Se acicala Y se pone fina Luce tan bien Que hasta la sombra Le combina Asesina Me domina Enciende el carro Motoras y limusina Llega su tanque De adrenalina Cuando escucha Reggaeton En la cocina Stop Muy bien Este aplauso Es para José Luis Que curioso Que está pasando esto Porque les recordaré A todos Que en un duelo similar Entre dos Jon Bon Jovi Nuestro participante Yousef Clasificó Y miren No está ahí sentado Participando del programa Fue un duelo Entre dos Jon Bon Jovi Hace varios meses Muy bien Es el momento De tomar una decisión Me parece Muy bien Me parece que los dos Tienen mucho talento Pero yo ya tengo Mi favorito ¿Quién es? ¿O es otro secreto? ¿Es el secreto Como hoy día Vamos a revelar? ¿O es el secreto? No Para mí A ver Primero el público Con el aplauso El aplauso Un ratito A ver Con aplauso Chicos El aplauso Para Walter Gracias Ahora el aplauso Para José Ahí están por ahí No más Mi voto Es para Walter Mi voto Es para Walter Gracias Y mi voto Es para Walter Muy bien Walter Bienvenido A la siguiente ronda De Casting Gracias 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 Muchas suerte Felicitaciones a Walter Y también Felicitaciones a José Por haber venido Al casting Gracias Gracias